Esta es la historia real de... Espectro Hambriento En Primera Persona Me llamo Gustavo Valle Soy oriundo de Salta Pero lo que voy a contar pasó en Buenos Aires en 2015 Cuando fui de vacaciones a la casa de mi madrina en Parque Patricios A la que hace rato no veía De pibe solía ir siempre que podía Pero ya hacía más de ocho años que no pisaba la zona Todo estaba como lo recordaba El departamento del octavo piso El almacén de Cardona en la esquina Y sobre todo, en planta baja Germán López y Benicio Estigarribia Mis amigos de la infancia El contacto se había cortado en esos años Tengo sentimientos encontrados sobre aquel reencuentro Ya van a saber por qué Luego de acomodarme en la casa de mi tía Bajé para ponerme al día con los pibes Eran bastante frikis Me mostraron un montón de videos de un tal Dross Cosas de terror y videos de exploraciones urbanas Yo no creía una mierda en eso Pero ellos estaban viciados Por ser amigos Acepté mirar esos videos Con ellos Aguantándome la risa Vamos al ex penal de caseros Exploración urbana Dijo Benicio Lo miré con mi peor cara Le dije que estaba loco Que ni en pedo pisaría ese lugar de noche Dale Gustavo No seas cagón Tenemos una amiga que está soltera y le encanta todo esto Si sabe que fuiste te la ganás Es más, le contamos que viniste y te quiero conocer Me dijo ¿Qué puedo decir? Salvo que siempre me pudieron las mujeres Ni bien arrancó el fin de semana Ya estábamos dentro del penal El lugar era inmenso Mis amigos le tiraron guita a uno que vigilaba y nos dejó entrar Germán Llevaba la cámara Yo iba con una linterna Mirá Acá están las duchas A cada paso Intentaba imaginarme la vida de los presos en aquel lugar tan espantoso No creo estar equivocado si digo que el moho, las ratas y la mugre Habitaron el penal desde mucho antes de su clausura a principios de siglo Llegamos hasta una parte donde había ductos de ventilación Alumbraí Dijo Benicio Dicen que esta parte Estaba abandonada desde mucho antes de la clausura Un convicto al que le decían el mamón Se quiso escapar Era un tipo gordo Pero muy bueno escabulléndose Aunque no calculó el tema de la ventilación Si te fijás Acá se hace más estrecho Eso el tipo no lo sabía No pudo avanzar y quedó trancado Murió solo De hambre Sin que nadie lo encontrara hasta que clausuraron todo Algunos dicen que había esqueletos de ratas Mordidos en su boca Quien sabe cuánto aguantó el tipo morfándose esos bichos Le pregunté cómo pudo ser que no gritaran ni nada Era mudo Delató a otro Antes de perder la voz, obvio Y eso en los penales No se perdona Un día amaneció molido a palos Con puntadas en la garganta Y su lengua Adentro de su recto No creía una mierda de todo eso Así que dije en broma Que si ya habían retirado el cuerpo ¿Cómo es que sigue acá el fantasma? Al decir eso La ventilación vibró Como si algo pasase por ahí Ratas Dije muy nervioso Los dos chicos me miraron y se rieron Los espíritus quedan atados al lugar donde mueren Dijo Benicio Yo empecé a decirles que se dejaran de molestar con el muerto ese Y que nos fuésemos de ahí Que podía haber algún tranza o gente pesada Otra vez la ventilación se agitó Cada vez vibraba más fuerte Germán apuntó su cámara Pero insultando Dijo que no le andaba Y eso que le había cargado la batería Esto no se los creo Lo único que falta es que hayan contratado a un gordo para asustarme La estructura metálica de la ventilación se agitó de nuevo Pero esta vez Mucho más violentamente No pude decir nada Todo se nos venía encima Rajemos de acá Dijo Germán Salimos rápido Pero un trozo de metal cayó a mis pies Haciendo que me tropiece Sentí algo clavarse en la pantorrilla La reputísima madre Levátenme Que me mordió una rata Dije Sentía a la sangre brotar de la herida Me agarraron cada uno de un brazo y salimos Al vernos El vigilante se llevó las manos a la cabeza y dijo ¿Qué les pasó? Tomen su plata Ya mismo pido ayuda Pero voy a tener que decir que yo los estaba siguiendo, ¿eh? Yo lloriqueando Le dije que no se preocupara Pero que por favor llamara a una ambulancia Ya en el hospital Me hicieron ver que la mordida No era grave Pero muy serio el médico de guardia me dijo Estos no son dientes de rata Claramente es una mordida de una persona Les recomiendo ya mismo informar A las autoridades Puede haber una persona peligrosa en ese lugar Me quedé helado No quise refutar al médico Pero no había nadie más en la vieja cárcel de caseros La policía fue y no encontró nada Ni siquiera rastros De que hubiese alguien en mucho tiempo A mí me dieron varias inyecciones Me vendaron y salí de alta Mi madrina Me dijo de todo por haber hecho eso La noche siguiente Yo estaba durmiendo Mi tía tenía un perro ya viejito Llamado Sifo Por ahí se le daba a entrar a las habitaciones Y dormir en la cama Yo estaba de mal humor Esa noche lo saqué Mientras dormía Mi brazo estaba colgado al lado de la cama Algo me tocó Dormido dije entre dientes Sifo Salí Quité la mano Pero al rato Algo me mordió el dedo gordo del pie Grité con fuerza Perro de mierda ¿Qué carajo te pasa? Mi madrina vino corriendo Me miró el pie Mi dedo no sangraba Pero sí tenía marcas de dientes Cuando me calmé Me di cuenta de que el perro No estaba en la habitación Es peludo y grande Se lo siente correr Buscamos a Sifo por toda la casa Lo encontramos en la ducha Acurrucado Algo lo había asustado A mis amigos No les había pasado nada Pero sí me creían Yo la estaba pasando muy mal Por las noches Sentía una presencia cerca Algo respirando junto a mí Al final Mis amigos consiguieron ayuda En el barrio había una curandera chaqueña Con fama de sanadora Fuimos Ya de entrada La tipa hizo gesto amargo al verme Nos hizo pasar Vi que había puesto cuatro sillas Frente a su escritorio Adornado con estatuas de ángeles Le comenté tímidamente Que éramos tres nomás No Por lo que oí por teléfono Supe enseguida Que a vos se te pegó algo Se me puso la piel de gallina Nos interrogó y luego En una escena Que en otra circunstancia Habría sido hilarante Pero en esta era horrible La señora miró a la silla vacía Y dijo con voz potente Este chico no te hizo nada mamón Dejalo de molestar Luego de unos segundos Volvió a mirarnos Dice que ustedes Perturbaron su descanso Y que vos Le gustás Me quedé con la boca abierta Viendo como la tipa Subía los hombros al cuello Le pregunté preocupado Qué hacía Bueno Hay una solución Pero no sé si te va a gustar Dijo La escuché atentamente Decidí hacerle caso Algunas noches Más tarde Ya estaba de nuevo En la vieja cárcel Pero ahora estaba solo El vigilante se me vino al humo Al verme ¿Estás loco? Rajá de acá O te mete un balazo En la rodilla Pibe Le pedí respetuosamente Que no se enojara E intenté explicarle Todo lo mejor que pude Ya más empático El vigilante me dijo Yo creo en ellos Eso te pasa por joder A un muerto Anda nomás Y pedí disculpas Como te dijeron Pero yo te acompaño Hasta cierto punto Caminamos Por el penal No bien llegamos A la zona Donde pasó todo Me quedé helado Desde las sombras Asomándose Por los rincones Había reclusos Fantasmales Me clavaban la mirada Con sus ojos brillantes ¿Qué pasa pibe? Me dijo el vigilante Le respondí Que veía muchos Y que tenía miedo Bueno El mamón Les habrá contado de vos Ellos están solos Acá muy solos Cada tanto Oía un silbido Desde una celda Y llegué A la sala de ventilación El vigilante no entró Hablando al aire Dije Perdóneme mamón Perdón por joder Su descanso Pero ahora Déjenme en paz A mí por favor Todos los huesos Del cuerpo Se me estremecieron Al oír Pasos pesados Por detrás Era alguien Imponente Que hacía vibrar Las baldosas A cada paso Sentí unas manos Heladas En mis hombros Cerré los ojos Lagrimeando Y dije A una mascota A una mascota Cuando los muertos Se enojan con vos Siempre Se llevan a alguien Esta historia Es real Esta historia es real Es real Regal A una mascota A una mascota A una mascota Gracias por ver el video